Antes de comenzar, debemos tener preparados unos botes bien esterilizados y sal. Ponemos las caballas ya limpias y descabezadas en agua con sal. Dependiendo del tamaño, estarán entre 4 y 6 minutos hirviendo. A continuación, y ya cocidas, quitaremos la piel cuidadosamente. Quitaremos la espina central y separaremos los lomos. Es muy importante eliminar todas las espinas. En la zona central hay carne de color más oscuro que no nos gusta a los niños. También la quitaremos. Ya tenemos las caballas listas para meter en bote. Ponemos los lomos de caballa en el bote, procurando llenar todos los espacios, pero sin apretarlos demasiado. Añadiremos el aceite de oliva lentamente. Y daremos unos golpecitos para hacer que salga todo el aire. Para que haga bien el vacío, debemos llenar el bote al máximo posible. Aquí los invitados listos para tapar. Ponemos los botes al baño maría. Es aconsejable que el nivel de agua esté por encima de la tapa. Mantener al fuego durante 20 minutos a partir de que comience a hervir. Una vez pasado este tiempo, los sacamos del agua y colocamos boca abajo hasta que enfríen. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y buen provecho.